Buenas tardes, mi nombre es Elvira Plaza, pertenezco aquí a la Escuela Unidad Educativa Nacional Bolivariana José Martí, soy docente del sexto grado de sección B. Tenemos más de 15 días preparándonos para este acto tan maravilloso como es la Cruz de Mayo, con apoyo del CONAP, con Yuri, con Pepe. Y bueno, nuestra participación ha sido muy activa en la decoración de lo que es la Cruz, de las ofrendas, de las décimas, y es de verdad que un acto muy, muy, muy bonito y muy significativo en este mes, que es el mes de las madres, el mes de la fertilidad, el mes de la prosperidad, como ya pueden ver, comenzaron las lluvias y bueno, y comienzan las cosechas.